¡Hola, hola! En este vídeo te voy a compartir mi receta de pan casero en sartén. Así como lo oyes, es un pan 100% integral, queda delicioso, es saludable y lo puedes hacer directamente en tu sartén. Así que quédate hasta el final para que no vayas a perderte ningún detalle. Para empezar vamos a mezclar leche tibia con levadura seca de panadería. Si no encuentras esta levadura, puedes sustituirla por polvo de hornear. Mezcla muy bien y deja reposar de 5 a 10 minutitos más o menos para activar la levadura. Si estás utilizando polvo de hornear en lugar de levadura, no hace falta que hagas este paso. Solamente mezclas el polvo de hornear con los ingredientes secos. Reservamos esto y aparte en un bowl amplio vamos a agregar harina 100% integral. También agregaremos linaza molida para darle un aporte extra de fibra a nuestro pan. Finalmente agregamos un poco de sal y revolvemos todo esto. Uno de los motivos por los que más me gusta esta receta es que no hacen falta muchos ingredientes y tampoco hace falta que estés largas horas en la cocina. Ya pasó el tiempo de reposo de la levadura así que la vamos a agregar al bowl y también vamos a agregar 2 cucharadas de aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva puedes agregar mantequilla derretida o aceite de coco o el aceite de tu preferencia. Mezclamos muy bien todos estos ingredientes hasta que se integren y tengamos una masa como esta que ves en pantalla. Por cierto me encantaría saber de qué parte del mundo me estás viendo. Déjame tu respuesta abajo en los comentarios. Ahora vamos a amasar un poco esta masa y para eso ponemos un poco de harina sobre la mesa o la superficie de trabajo y ponemos allí nuestra masa y empezamos a amasar. Este proceso también lo puedes hacer perfectamente con una amasadora. Amasamos durante unos 8 o 10 minutos aproximadamente hasta que notemos que la masa está suave y un poco elástica. Una buena técnica para amasar es hacerlo con esta parte de la mano que te estoy mostrando. Estiras la masa suavemente, enrollas y repites este proceso hasta que tu masa tenga la textura deseada. Es un amasado sencillo, rápido y hasta te sirve como técnica de relajación, al menos para mí lo es, porque centras tu atención solamente en esto y te olvidas por un segundo del resto de las cosas. Cuando termines de amasar forma una bola con la masa así como esta que estás viendo en la pantalla. Cúbrela con un pañito de cocina limpio y déjala reposar de 45 minutos a una hora aproximadamente. Mientras tanto puedes aprovechar el tiempo para limpiar la zona de trabajo que siempre es muy importante mantenerla limpia y recogida. Ya pasó el tiempo de reposo de la masa y mira qué bonita está, ha crecido un poco. Eso quiere decir que la levadura hizo muy bien su trabajo. Pasamos entonces a estirar la masa y ponemos un poquito de harina, pero solamente un poquito, no hace falta que pongas mucha cantidad. Le sacamos todo el aire a la masa y vamos a aplanar con ayuda de un rodillo. Yo la voy a dejar con aproximadamente un dedo de grosor, pero esto es algo totalmente opcional, es a cuestión de gustos, la puedes dejar más delgadita, más gordita, como tú prefieras. Pasamos ahora a cortar la masa, cortar nuestros panecillos y yo voy a utilizar este envase de plástico que tiene los bordes finos. Lo puedes hacer así o también puedes hacer bolitas y aplastas con el rodillo o con tus manos. A mí me gusta hacerlo de esta manera porque me gusta que los panecillos queden todos iguales, con la misma forma y también porque siento que es una forma más rápida de trabajar. Ya tengo esta primera tanda lista, así que los pongo aparte, los voy a cubrir con un pañito para que no se resequen y vuelvo a estirar esta masa y a formar el resto de los panecillos. Una vez tengas ese paso listo, entonces es momento de cocinar cada panecillo y lo vamos a hacer en una sartén que esté engrasada con un poco de aceite, yo estoy utilizando aceite de oliva. Cocina los unos 5 minutos aproximadamente por cada lado y es importante que el fuego de la cocina esté a fuego bajo o a fuego medio. Si tú cocinas de gas, te recomiendo que pongas el fuego lo más bajo posible porque este tipo de cocinas normalmente tiene una potencia más alta que el resto de cocinas. Después de 5 minutos, dales la vuelta con mucho cuidado y los dejas cocinar otros 5 minutitos más. Si tienes una tapa, es buena idea que se la pongas porque así haces el efecto de un horno, pero si no la tienes, no pasa nada. Igual te van a quedar unos panes perfectos. Y listo, así de fácil puedes preparar tu propio pan 100% integral en casa y en sartén. Quedan suavecitos, esponjosos y con un sabor y un olor delicioso. Y no te vayas todavía porque te voy a mostrar cómo quedan por dentro, cómo queda la miga. Y mira qué belleza, es que nadie se va a imaginar que este pan está hecho en sartén, ¿verdad? Y si quieres tener pan listo para varios días o incluso meses, los puedes congelar. Simplemente los metes en una bolsita hermética como esta, las cierras muy bien y al congelador. Si no los vas a consumir en breve, te recomiendo que pongas en la bolsa la fecha de creación de los panecitos para llevar la cuenta del tiempo. Y mientras me hago este rico sándwich, te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal que es totalmente gratuito para que no te pierdas ninguna de mis recetas.